Somos remadores, chicas. Ustedes saben más de remar que yo, pero bueno, yo me sumo al grupo de remeros. Ustedes tratando de leer, mirá, a esta distancia salió un fallo de algo. Sí, sí, no, yo tampoco vi porque la previsia... ¿Cómo no sabés? Si vos sabés todo... No, no llegué a ver, no llegué a ver. Nacho, vos sabés todo. Lo que no ves también lo sabés. Este hombre, para mí, te tienen que dar un premio a la mayor cantidad de tapas del diario Clarín del año, ¿o no? El tapista. El tapista. El tapero. Se hace lo que se puede creer. El chico de la portada. El chico de la portada. Qué bien suena eso. Estoy en la portada. El chico de la portada. Me falta la facha, me falta la inteligencia. No importa, eso viste cómo es. Claro. Eso viene solo. Bueno. Hay una fama. Hay una fama del dinero. ¿Vamos a hacer un pase de balance o vamos a hacer un pase actual? Porque digo... Un pase divertido. Claro, vemos. Milei llegó a Aureo Parque. No es noticia eso, che. ¿Qué ha sido Aureo Parque? Se va a ver a Fátima. Va a ver a Fátima. Usted es esposa de... A mí mi marido no me viene, no me llega acá. No, no, exactamente. Esto Chávez no lo pone de uno ni loco. Nada. Nada le interesa. Ni loco. ¿Sabés que ayer estuve en los Juegos Macabeos? Sí, 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 sí. Que se hacen acá por primera vez en 16 años. O sea, nadie ni planeando hubiera pensado que cuando se hacen los Juegos Macabeos, que son los Juegos Deportivos de la comunidad judía panamericana, iba a coincidir con que gane un presidente que citó toda la campaña de los Macabeos, ¿entendés? Yo decía, esta gente que hace cuatro años de haber planeado estos Juegos, ni remotamente podía imaginarse que los Juegos Macabeos iban a tener un presidente en sintonía. Hay que pedirle el número que va a salir en la lotería, ¿no? Sí, claro, algo que sea más... Eso diría mi abuela igual, ¿no? Obviamente fue el presidente Milley y le hicieron dar un discurso, y obviamente citó a los Macabeos, entonces la platea de SARS volaba por los aires. Exactamente. Claro, ¿entendés? Así que era... Pero yo decía, esto solamente pasa en Argentina, ¿entendés? Porque es como... Citate un versículo de algún lugar y que aparezca... Es estar en el momento indicado del momento justo. Es la frase de Milley, ¿no? Pero bueno. Muy loco. Y acá estamos. Así estamos, gente. Muy loco, muy loco. Sí. Se terminó, se terminó un año, ¿no? Se terminó el partido. Un año muy complejo. Sí. Que nos queda muy atrás allá. Claro. ¿No? Febrero, 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 febrero. Sí. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, Alejandra. ¿Cómo andan? Llegué con la lengua afuera, pero llegué. Llegó. Llegó. Pensaba. Llegó, Alejandra. Ale, quí, 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 gallo. Sí, Cris. ¿Qué pensaba, gallo? Cuente. Pensaba que este año, el 24, desde el punto de vista de los desafíos económicos, está empezando exactamente igual que como empezó el 23. La gran diferencia, obviamente, es que hay un gobierno distinto. Pero eso te marca cuáles eran las principales preocupaciones en enero del 2023. Pero no nos amargues, pará, estamos en un clima más tranquilo. Pero no nos amargues con la economía, que es todo el número. Esta mujer viene a hacer off y dice, no, la economía, economía. No estamos igual. Estábamos en el cielo y nos trajiste a la tierra de los pelios. Estamos un poco de realidad, chico. Estamos filosofando, estamos pensando en qué vamos a tomar el domingo, viejo. No se puede. Claro. ¿Qué vamos a tomar el domingo? Al final con ustedes no se puede hablar. Mirá, aparte vino de zapatillas, vino relajada hoy. Hoy es casual. Puedo contar algo. Puedo contar algo. ¿Qué Ale Kikiriki me va a bancar el programa a medio enero o no? Sí, señora. Señores, Ale Kikiriki va a quedar al frente de Cristina Sinuel. Te voy a acompañar, te voy a acompañar. Garantía de confianza. Garantía de confianza. Fíjate. Te ves en el aguante, pero con todo el equipazo que tenés. Ahí está, ojo. Muchas gracias por eso. A vos y a nadie. No, qué gracias, gracias a vos. No, gracias a vos. Gracias a vos. Qué genio. Claro, claro, claro que va a ser así. Garantía de confianza este Ale, ¿no? Está claro. Él es el sello ISO. Es un gran amigo de un gran compañero, Nacho. Y un gran periodista. No, pero la verdad que fíjate que la amistad que nos sacamos de la radio, porque este año... Sí, súper. ¿No? Es así. Somos un grupo de amigos, que es buenísimo. Sí. Aprendimos a conocernos, ¿no? Es buenísimo. Es re lindo. Con la complejidad de conocerse al aire también, ¿no? Sí, total. Porque estás en el fragor de la noticia, del quilombo, de un año electoral, todo. Y, ¿sabés qué? El aire es una prueba... El aire evidencia la generosidad o no de las personas. Totalmente. Yo no le tengo que explicar esto a los oyentes. No. Pero la radio es una... Tiene capacidad, una tremenda capacidad de revelar los tejidos de las relaciones humanas. Totalmente. Y el oyente lo registra eso. Olvídate. El oyente lo registra todo. El oyente lo registra. Sí. El oyente de radio es experto en radio. Sí, sí. Cruel lo digo, porque cuando te va a marcar algo, te lo marca... Claro, se enojan. ¿Por qué no habló este? ¿Por qué le dijeron tal cosa? Totalmente. Muy bien. Así que, chicos, sigan escuchando mis columnas, la mejor. Obvio. La mejor es la comandación. Pero sí, sos buenísima, Maru. De verdad, sos buenísima. Me la han elogiado. Conocidos míos me han dicho, la que habla de series en lo de Cristina, ¿quién es? Me muero. ¿Quién es? Y yo les explico quién es. Esa chirusa. Esa chirusa, bostera, esa bostera. Esa bosterita. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo? Dejalo, dejalo. Somos la mitad más uno acá. ¿Verdad? ¿Verdad? Dejalo, cercano. Vino un dete que les hizo muchos goles. Dejalo, jalo. Yo lo mío más... Es más de fútbol. Lo mío es más humilde. Esa es la diferencia. Mirá, me viene a cobrar el café este chico porque ya no hablaste de lo que viene. Esta se raja. Aparte, Cristina, cuando vuelva, con la inflación y todo, olvidate. Deudores, 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 incobrables. Claro, no sé, mamá. Mientras sigamos nosotros, que Cris está buscando... Buscando los billetes, los patacones. Los patacones que quedaron. No se puede, Evito. ¿Cómo eran los kisic? ¿Cómo había dicho Tarico? Los patacones. ¿Cómo eran? No sé, antes estaba... No. ¿Los kisicones? ¿Cómo eran? Eran petizones. Petizones. Pero a las cosas que hemos pasado. No, chico. Pasaron cosas tremendas. Los lecops. Los lecops. Igual a la masa le fue peor. Sí. ¿Vieron que va a presentar un libro? Sí, sí, bueno. Y bueno, está bien. Todas editoriales exitosas. Y para dar charlas después, supongo. Para mí, ¿sabés qué? Creo ahí, mirá, me la dejaste... Ahí se me acaba de ocurrir. ¿Quieres seguir los pasos de Guzmán? En algún punto. No, publicar libros, ducharlas, ¿viste? Bueno. No, se pelearon tanto al final. Pero Guzmán parece Paul Krugman con el desastre que hizo Massa después. Pero viste que se pelearon tanto. Dejame el dólar de Guzmán. ¿Dónde hay que firmar? Perdón, Guzmán. Perdón, Guzmán. Abajo de 300. No se maten, ¿eh? Abajo de 300. Del kirchnerismo es tremendo. Pero aparte no hagas el libro, no lo hagas al libro. ¿Qué vas a contar el fracaso de tu ministerio? Perdón, el blue estaba abajo de 300. Quiero aclarar porque parece... Dos ochenta y cuatro creo que estaba. Claro, claro, claro. Pero no, pero yo lo veía ayer a Massa desafiando a los empresarios que pedían prebendas, que hablan de liberalismo y después piden prebendas. Yo decía, ¿con qué cara esta gente que sale a marchar el 24, con qué cara lo hace? Reventaron el país, hicieron pelota todo, multiplicaron por diez la inflación, multiplicaron por diez el valor del blue. ¿De qué están hablando? ¿A quién están reclamando? Los derechos de quién? Los derechos de los 60% de chicos, pobre. ¿Qué derecho tiene un chico pobre? Están en cualquier cosa. Y lo peor, y esto también, la autocrítica, que nosotros estamos ahí viendo, y que anuncia, y anuncia un paro. ¿Y qué te importa si son una banda de delincuentes? No, un desastre. ¿Qué hacen paro? ¿Sabés por qué hacen paro? Hoy logré reconstruir toda la película. Milley no estaba al tanto de que iban a meter ese artículo de las obras sociales. Milley era secretario de trabajo y petó velo. Es decir, el vínculo con la CGT iba por un carril. Ese artículo lo metió Sturzenegger en diálogo, por supuesto, con el jefe de gabinete, Nicolás Pose, de Milley. El jefe de gabinete no tiene por qué pasarle revista a todo el presidente de todo lo que se va a hacer. Y, en definitiva, la CGT les había prometido que no iban a hacer paro porque no les tocaban las obras sociales. Hacen paro porque les tocan las obras sociales. Porque los tocan a ellos. Obviamente. Porque no les importó nada. Les importan ni los pobres, no les importan nada. Estos cuatro años inauguraron la categoría de trabajadores pobres porque no les alcanza a trabajar para no ser pobres. Eso no los conmovió. No los conmovió la gente que perdió el laburo en la pandemia. Militaron a masa. No los conmovió absolutamente nada. Ellos dicen que no hicieron paro por qué, por la pandemia. No, no, por pandemia, porque un gobierno que, perdónale, que no se metió con las leyes laborales, por todas las excusas habidas y por haber, que no saben cómo explicarlo. No defendieron el empleo. Esto que dijo Cristina es muy importante. Ni siquiera saltan por eso. ¿Sabes cuándo saltan? O sea, a ellos no les preocupa que haya trabajadores formales pobres en la Argentina. Les preocupa que el crecimiento se da solo en el sector público, no es la CGT, y solo en los trabajos informales. No es la CGT, son las organizaciones sociales que se están quedando con más fondos que las obras sociales sindicales. Eso es lo que les molesta. Ese es el negocio que se achica. Pero mientras tanto paran. Yo decía, los políticos hay algunos que son casta, otros que no. Pero los sindicalistas son casta. Tienen la caja atada, que es tener la vaca atada. Y a la vaca, ¿sabes quién la alimenta? Los pobres trabajadores. Para que ellos sean millonarios escandalosamente sin poder explicarlo y sin que nadie les pida explicaciones. Una vergüenza. Flaco favor le hacen a mi ley así convocando un paro. Flaco favor, digo. Porque ellos podrían haber esperado un poquito más y lo que decía Macri ayer. Cambiaban la cúpula, asumía otro, decía, bueno, no, yo no estuve antes. ¿Cómo explicas que después de cuatro años de tragarte todos los sapos sabidos y por haber, vas a convocar un paro a 20 días que asume un presidente? Por más de que, y este es un presidente democrático, no nos comamos el discursito berreta del kirchnerismo de que vienen por tus derechos, la dictadura. Es un gobierno electo democráticamente que toma decisiones dentro de la facultad de la Constitución hasta que la Corte o un juez diga lo contrario. Bueno, esta es la novedad que tengo. Dicen, no, no, avanza contra la Constitución. Bueno, dejame esperar el fallo de la Corte que diga eso. Bueno, el contencioso administrativo tampoco habilita la feria. Bueno, entonces, la justicia tan urgida de salvar la República no está. Más casta no se consigue. Porque, aparte, ¿a quién representan? Más allá que todos entendemos que representan a sus propios intereses y a sus propias cajas tocadas ahora por este gobierno, digo, el grupo que esté en desacuerdo con este gobierno y con las medidas y que la esté pasando mal, ¿quién los representa? Hay ahí como en la oposición una cosa que se tiene que rearmar y ver quién es que te va a representar. Claro. Porque ahora no está. Es Kicillof. ¿Será? No, no, bueno. Bueno, ellos... Antes que eso, deberían reconocer, pedir perdón, hacer una autocrítica, porque trayeron al país a este barranco. Olvidate que eso lo hagan. Y deberían, aparte, continuar las causas judiciales para ver si se robaron toda la que se robaron. Porque en algún lugar está la que no está. Y sí. Perdón. Y que la pongan cuando la encuentran. Que la devuelvan, exacto. Hay un tuit muy interesante de Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de la Provincia. Sí, venía. Vos nos cambiaste. Sí, tiene razón. Perdón. Me albiste el tone, Alejandra. Les puedo contar algo mientras cuja el tuit de Lacunza. Nacho, me está mandando su mensaje de despedida del año Manuel Adorni. No. Porque dice él también, es de este programa. Es verdad, tiene razón. Intentó llamarnos por sorpresa, dice, para salir al aire. ¿En serio? Pero estaba de lío en lío. A las líneas de los oyentes. No, porque estaba de lío en lío, se le pasó el programa y me dice, y me dice, me siento orgulloso también. Nosotros también, mano. Sabés que Adorni, en el fondo, es humimoso, ¿no? Es un osito dulce de leche. Sí, sí, totalmente. Y aparte, obviamente, nos extraña porque somos inolvidables. Oh, Dios mío. Disculpa. No, y Betty, la mujer de Adorni, me dice, extraño escucharlo por la radio, me dice, mi vida. Le mando un beso a Bettina. Me escribió y dijo que estaba escuchando el programa. Sí, que también estaba emocionada, así que le mandamos un beso. Un beso para Betty y para Adorni. Para los dos. Para los dos. Bueno, acá, el tuit de la Cunsa. Qué distinto habla a las claras de... Bueno, ayer... No volvemos. Sí, sí, bueno, vamos con todo. Cortemos con la dulzura. Si quieres... Querían sangre, bueno, acá está. Querían sangre, acá está. Nacho Ortele. Bueno, porque claro, ayer le aprobaron el endeudamiento a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes se lo aprobaron? Buena parte, Juntos por el Cambio. Algo de lo que marcó hoy Javier Milei, el presidente. Y la Cunsa, ex ministro de Economía de la Nación y de la provincia, habla de Kicillof y del manejo de los fondos, ¿no? Dice, hace dos meses financiaba viajes de egresados con fondos públicos y ahora no tiene para los aguinaldos. Kicillof, entonces, necesita subir ingresos brutos, inmobiliario, impuesto inmobiliario, automotor y deuda. Y hasta, insólito, repuso impuestos a la factura de luz, que los habían eliminado en 2018. Pero escuchá, en el medio contrató, anota, anote usted que está en su casa y dice, Che, la plata no alcanza, bueno. Contrato, 45.000 empleados públicos. Subió 70% de los cargos jerárquicos. Duplicó déficit de empresas públicas. Déficit de empresas públicas duplicado. Revirtió reforma del Banco Provincia, que la pagan los niños pobres, dice la Cunsa. Suspendió leyes de responsabilidad fiscal provincial y municipal y consenso fiscal para bajar impuestos. Todo bajo la consigna de más Estado ante cualquier circunstancia. Este es el verdadero punto de discusión en la Argentina. Los tipos que utilizan los fondos públicos para hacer política y perpetuarse en el poder, o los que dan las noticias antipáticas que nadie quiere escuchar. Bueno, esto es lo que definieron los argentinos hace dos meses. Los argentinos, ¿qué definieron? Al antipático que le dice las cosas que no quiere escuchar. Mira, recién Darío Loperfido en su columna hablaba del antiguo orden que no está entendiendo lo que la gente votó. Está bueno. Es el antiguo orden. Es razonable. Que se resiste, que coletea. Claro, pero resiste, coletea, ¿por qué? Porque tocan sus intereses. A ver, no es que solamente resiste el tipo que vive de su sueldo. Pero pará, ¿y por qué viven de la nuestra? No, por eso. Porque a mí no me gusta el sistema. A ver, cualquiera tiene derecho a pelear por sus intereses, pero viví de la tuya, gánatela. Claro, cariño. Sí, claro. Corre riesgo, corre riesgo. Gánatela, gánala vos. Si plata y siempre si uno la gana. Ahora, ¿no? Lo que hacen ellos es ser parásitos, ¿entendés? Sanguijuelas del esfuerzo de los demás. Y si me lo sacás, te hago un paro. Quiero mandarles un saludo en nombre de todos a los quienes nos están siguiendo por streaming. Y quiero, si me permiten, sintetizar en un mensaje, el de Ivo Giorda, el espíritu adorniano. Ay, me hace reír. Sí. Adorni 2031, carajo. Muy bien. 2031. Pobre Adorni. Lejos todo. Ustedes saben que Adorni ganó, en este mes ganó un montón de canas. O sea, pobre, si lo hacen estirar hasta 2031, pobre Adorni. Con lo que le costó el pelo nuevo, por favor. Bueno, también. Pero crees en canas, quiere decir que bueno. Pero en menos de un mes, sumó un montón de canas. Después le pasamos un matizador. Mucho estrés sumó. Sí, sí. Pobre Manu. Y la Nari? La Nari otra. La Nari ya está blanco. Sí, sí. Igual, claro, igual alguien en mi programa, si quiere avisar, si va a ser funcionario en algún momento, que me avise antes. No, yo estoy bien, chicos. No, no. Yo no me llego ninguna propuesta. Ahora lo voy a escribir, Adorni, a ver qué tiene para ofrecerme. Ale, mirá que vos venís a este programa. Cuidado, porque te ofrecen una subsecretaría. Guarda, guarda, guarda. Cuidado, ¿viste? Qué risa. Claro. Acá mandan saludos también a las Fuerzas del Cielo de Cristina Pérez. ¿Qué son? Matías Cerde. Tengo Fuerzas del Cielo. Me parece que sí, que te acaban de poner. Muchos saludos para Manuel, ¿eh? Muchísimos saludos. Genio, Adorni. Bueno, no está acá, Manuel. Preguntan por Nelson, preguntan por Nelson. Bueno, no, no. Nelson está en una misión especial. Él la va a contar, va a venir. Sí, la va a contar, la va a contar. Está viniendo, está en camino. Seguramente cuando llegue la va a contar. Nosotros lo podemos revelar todavía. No podemos decir. Hay que cuidar la fuente. No, una pistola. No hay que cuidar la fuente. No, no se puede decir. Va a estar en un lugar que les va a gustar a la línea. Que ya estuvo. Le va a gustar mucho. Sí, sí, sí. Este año. Muchas veces. No, es que año no. Este año me parece que no. Este año no, pero... Ah, bueno, no hay lugares de guerra. Tiene más partidos jugados ahí que... ¿No? Sí. Sí, sí, tiene muchos partidos. Hasta hubo rumores sentimentales. Ah, la pelota. Ah, ya sé. Sí, sí, sí. Estoy repartida. Pero no, no quememos. No se puede decir. No, 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 no. No digamos nada. No quememos, no quememos, pero... Creo que ese fue el pase del año. Sí, totalmente. No se puede decir. Sí, no, 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 no. Ese fue el pase del año. Sí, fue totalmente maravilloso. Llorábamos. Sí, 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 llorábamos. No podíamos volver, ¿viste? Era muy bueno. No podíamos volver. Era insólito. Con casamiento y todo. Claro. Qué grande, Tarito. Es verdad, hubo boda. Como lo queremos a Tarito. Después tuvimos otra boda de sopilante entre Robertito Funes y Margarita Stolvitsa. Es verdad. Absolutamente imposible. Qué match. ¿Te acordás? Margarita. Patri Sánchez pide un beso sonoro de Cristina. Ah, el último beso sonoro de la... El último beso sonoro de la... Patri, querida, este es un beso con deseos de cosas espectaculares para el año que viene. Ahí va. Muy bien. Bueno, nada, yo no sé si estamos ya para cerrar, pero yo quiero tomarme unos minutitos para agradecerte, Cristina, este año, este año, la verdad que fue un año muy, muy intenso y, bueno, como decía Ale, nos fuimos conociendo en el mismo aire y la verdad que logramos una sintonía muy, muy linda y que, bueno, en mi caso, nada, la valoro. Yo también, mucho, mucho. Somos un equipo. Sí, claro. Así que, bueno. Yo también, te juro. Ay, gracias. Bueno, chicos, levantemos el gran momento, si no lloramos. Ya lloramos todo el programa. Lloramos todo este programa, un montón. Sí, pero saben, chicos... Pero está bueno eso, porque quiere decir que es genuino lo que nos pasa, está genial. Y esto es parte de nuestra vida. Ah, está tan rico, dicen. No, increíble. Ah, bueno. Llegó la vida. Llegó, llegó, llegó en el final. Muy bien. Llegó en el final el presidente. No sé con qué personaje nos va a deleitar en el último programa del año. ¿Con qué se quedó? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Claro. A ver quién es. Hola a todos, yo soy el león. Claro, y sí. Javi. ¿Qué camino a Mar del Plata, presidente? Claro. Sí, sí, sí. Qué lindo que es estar en Mar del Plata. Sin mucha plata. Sin mucha plata. Claro, la adaptó. Está bien. Adaptar. A vos con la de débito, su pasaje en Aerolíneas, me dijeron. Sí, digamos, o sea, yo quería ir en Tony Tour, pero me aconsejaron mejor. No sea grasa, claro, no, no da eso. Para un poco, para un poco, no exagere. Bueno, pero acá el punto es que viajó en vuelo de línea para una cuestión personal. Claro. Está bien. Está muy bien. Sí, sí, sí. Digamos, o sea, ves para un evento, un show cultural, así que, digamos, o sea, voy a estar presente esta noche. ¿Sabes lo que va a ser ese show? Cuéntenos cómo vive este momento antes de ver a su novia. Sí, sí, va a estar explotado, seguramente, así que... ¿Por dónde va a ingresar? ¿Va a subir al escenario? La idea es ingresar con un arnés y, bueno, yo como... Como la fuerza del cielo. Claro. Con un dron pegado. Aquí está tu Romeo, mi amor. Ay, es un romántico igual, Javier. Sí, sí. Me gusta. Y lo imita, Fátima. Usted sabe, ¿no? Sí. Puede haber dos Millet arriba del escenario. Millet hablando con Millet. Es una buena idea eso. ¿Eh? Un doblete. Sí, un, digamos... Un dueto. Un Millet, digamos, un Millet más femenino que otro, digamos, o sea... Claro. ¿El chino y el chan? ¿Puede ser? ¿Por qué no? Sí. Está bueno, ¿no? Fátima dijo que se pone el mismo traje que usa usted, todo. La misma marca, todo. La misma camisa, todo. La misma camisa. Sí, sí. Incluso le presté... Tenía una campera de cuero, si la quiere utilizar. ¿No le hace calor usando campera de cuero en esta época del año? Que ayer salió a la... Aparte me hace acordar a Galdini la campera de cuero. ¿Sabés lo que pasa, Cristina? Que es una manera de, bueno, digamos, o sea... Hacer ejercicio. Como no tengo tiempo... Claro. Entonces, es como que aprovecho, claro, transpiro y bajo calorías. No, es una imagen muy desagradable. Para mí le pone el toque rockero. Sí. Pero después se tiene que sacar esa campera de abajo. Como diría Prat-Gay, transpiro y entonces bajo la grasa militante. ¡Qué asqueroso! Ah, la grasa, la grasa, me estoy acordando de la grasa militante. No, no, es muy bueno. Sí, sí, sí. Solo Prat-Gay, pues. ¡Qué asco! Sí. Bueno, pero está re calmo, Javier, ¿eh? Está como... Sí, fin de año. Está como... Sí. Como en un mood holístico. Saltaba ya, ¿no? En el mood enamorado. Está en el mood enamorado, chicas. Y llegar a fin de año en este país, después de marchas de la CGT, cacerolazos y llegar vivo a fin de año. Es una bendición de Conan, digamos. No me hagas reír, claro. ¿Y cómo va a ser su fin de año? ¿Tiene algún ritual para fin de año? No, digamos, voy a tratar de estar con mis hijitos de cuatro patas. ¿Lo pasa con su novia, me imagino ahora? No sé si me quedo en Mar de Plata. Estamos viendo eso. ¿Qué es, eh? Estamos viendo... ¿Por qué no? Porque la estadía sale muy cara. Y no hay plata. No. Claro. No, así que bueno. Bueno, pero pueden compartir con Fátima. Claro. Sí, sí. Digamos, el tema es el jefe. Esa es una cosa apasionada. Alquien es el jefe. Y a mí que Fátima gana más que él como presidente en este momento. ¿Puede ser? El tema es el jefe. El tema es el jefe. Que no sé si quiere compartir tanto. Claro, tiene que pasarlo también. Tiene razón. Tiene que volver a pasarlo con la familia. Claro, la suite presidencial. Así que esa es la complicación. ¿Y ustedes cómo la van a pasar? A ver. ¿Cris? No tengo todavía ni la menor idea. Con mi marido, depende de si usted no lo llama para algún trabajo especial. No lo llame, pobre. Libéremelo. Claro. Libéremelo el 31 a la noche a rato, aunque sea. A las 12 al menos. Así que vamos a ver. Pero les juro, no tengo la más remota idea de cómo lo... Qué tremendo. Sí. Sí. Bueno, yo la voy a pasar con Vichenso. La vamos a pasar con Vichenso en casa y con Pancita, el perro. Así que ahí preparé un montón de sorpresas. Qué adorable. Pancita. Pancita a cuatro patas. No, se llama... Pancita. Se llama Pancita. Ay, qué adorable. ¿Y sabe que duerme con las patas para arriba, mostrando la panza? Está bien puesto el nombre. Un labrador. Es adorable que ver al profe Huerta de Soto. Está bien. Nacho, ¿cómo lo vas a pasar? En familia. En familia. En familia. En familia. ¿Señora? Yo también. Con mis padres, con marido, hijos. Con Clarita. Tengo una perra también. Ah, también. Clarita. Tiene bueno a los cohetes, Clarita. Sí. Ay, Clarita. Ay, Clarita. Vio, presidente, que ahora todos sacan a relucir sus hijos de cuatro patas. Claro. Todos se dan cuenta. Hay uno para ver. Ahora se dice, por ejemplo, digamos, o sea, muchos dicen, mi hijito canino. Sí. Es verdad. De la categoría. Se refieren así a los perros. Dicen, ¿es mi hijito o mi hijita canina? Bueno, ¿sabe qué? Vichenzo dice que Pancita... Después decían que yo venía a cortar con la dulzura, ¿no? No, que raro que no puso nada en los DNU de los cuatro patas. De lo que faltaba. Vichenzo dice eso. No, o sea, digamos... Que es su hermano canino, Pancita. Claro. Porque como no tiene hermano... El que saca a pasear al perro y no junta la caca, digamos, o sea, cobra. Está fuera de la ley. Cobra, pero cobra a un bife. Claro, 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 claro. Está muy bien. Sí. Después los puntos. Bueno, lo notamos tranquilo, presidente. Estamos tranquilos. El despelote que hay, eso por lo menos es una señal de calma. ¿Y qué deseo para los argentinos? ¿Qué nos quiere transmitir así como último mensaje de este viernes 2023? 2023. Que le sea leve. Ay. Eso no es feo. Eso no es feo. Eso no es feo. No, un mensaje así que usted que nos cuida, que nos abrace, paternal. Un poco de cobijo. Si no nos da usted el mensaje. Dios bendiga a los argentinos y que le sea leve. Ajá. Bueno, sí. Ahí el cielo es medio que la suena. Claro, dependemos de la puerta del cielo entonces. Claro, que no sea leve, ¿qué hacemos? O que no sea leve. No, 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 que le sea leve. Sí, sí. Ay, qué bien. Bueno, presidente, acá tengo una noticia que a usted le va a gustar con la motosierra. A ver. Informa su amiga, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que le dieron de baja a 4.588 personas el plan Potenciar Trabajo. Porque, claro, además de cobrar el... ¿A cuántas? 4.588, porque además de cobrar el plan Potenciar Trabajo, trabajaban para 14 provincias. Ah, bueno. Trabajaban en provincias de Tucumán, por ejemplo, Mendoza, Misiones, Centro del Río, Río Negro, provincia de Buenos Aires. Sumá. En provincia de Buenos Aires hay un montón. Córdoba, Santa Fe, Corriente, Formosa, Salta y Santa Cruz. Claro, cobraban el plan y además eran empleados públicos. Es un delirio, esta es una investigación del fiscal Guillermo Marijuán y, claro, el gobierno, su gobierno, Javier Milei, decidió... Migo, amigo. Migo. La motosierra pasaron. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Qué verano vamos a tener, ¿eh? Qué verano. Qué bárbaro. Ver, ver, ah, no. No, no, no. Hay gente que la sigue viendo, que no la está viendo todavía o ya la empezaron a ver. ¿Qué dice usted? Hay algunos que la están empezando a ver. Hay algunos que la están empezando a ver, de a poco. Cuando ahora entre, digamos, o sea, en vigencia el DNU, la van a empezar a ver. La van a empezar a sentir, más que ver. Y escúcheme, presidente, veo que hay muchos recursos y medidas judiciales. Bueno, por un lado la Corte no habilitó, el Tribunal lo habilitó, pero... ¿Qué onda con eso? ¿Usted qué dice? ¿Qué va a pasar? No, hay algunos que se oponen. Ya está la bicameral del DNU, ¿no? ¿Y ahí gana? Dice usted que gana ahí. Estuve viendo que está constituido. Bueno, veremos, veremos si los legisladores se animan a ir en contra de la voluntad popular, digamos. O sea, vamos a ver. Bueno, está tranquilo. Está tranquilo. Yo que Kicillof le volvió a pegar un poquito a usted hoy. Sí, sí. Ahí en un acto, justamente creo que está en Mar del Plata. Sí, lo trató de vagos. De vagos. De vagos, a usted. Sí, se adelanta. Ah, sí. De vagos, o sea, él seguro que podría escribir, ¿no? Lo que son las bases para la libertad de los argentinos, ¿no? ¿Cuántas páginas? ¿Cuántas páginas podría escribir? ¿Para la libertad de los argentinos? Para la libertad de los argentinos. La verdad, no me la deje picando tampoco. Si no, después me acusan, no, no, no sé cuántas páginas. ¿Te sentís prisionero? Entonces sos un zurdo de mierda. ¡Ah, no! Ahí saltó. Ahí volvió. Un zurdo de mierda. Ahí volvió el Javier de la gente. El Javier de la gente. Si te sentís prisionero es porque tenés síndrome de Estocolmo. Zurdo de mierda. ¡Andate a vivir a Cuba! No. ¿Qué le pasa? No, tiene como un acto reflejo. Nacho. Decís cosas zurdas y te manda... A ver, digamos cosas más zurdas para ver qué dice. Mire, a ver, presidente, ¿qué responde? Adoro el capital, ponele. Ahí está. Oh, sí, yo también. No, pero ella habla del capital de Marx. El de Marx, el de Dani, sí. ¡Zurda de mierda! ¡Ay! A ver, yo le digo otra. Hasta la victoria siempre. ¡No! ¡Colectivista! A ver, otra. En cada necesidad hay un derecho. Ahí va. No, pero le va a agarrar un alergia. Se le va a dar un suficiencia. ¡Mirga! ¡Me va a dar un ataque! Es la pócima. Es la pócima. A ver, esta. A ver, esta. Vamos por todo. Esa no es más rosa Esa es más viva ¡Tremendo! A ver Horacio Rodríguez Larreta Así no ¡Ay, está vomitando! Está alargando todo No, por favor Me van a matar No, no, no Cuidémoslo La presión Cuidémoslo Lo que nos falta Vamos a llamar a Carlos Llamamos a Carlos Yo diría Para darle un descanso A este pobre presidente Sí ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ay, bueno! ¡Hola, Charles! ¿Cómo estás vos En este último día Hábil del año? Muy bien Muy contento De compartir primero Este pase con todos ustedes Quiero agradecerle A María Eugenia Capelo Saludar a Cami Nuestra operadora A Sol Durán A toda la gente Que integra este pase A Nachito Ortelli A nuestra querida Alessandra Gallo Al querido Nelson También al doctor Claudio Tzin Que ha colaborado Muy bien Un gran beso Un bacho Cristina Gracias, Charles Carlos Elevo esta copa Con ustedes Que bien Elevo esta copa Con ustedes Gracias, Carlos Qué genio Qué bien Un whisky No hubo nuestro momento Whisky con Carlos Sí, sí, sí La última curda De este año Totalmente Claro Sí Hay que celebrar también Con nuestros oyentes Por supuesto Marcelo Me dice Hola, Carlos Soy Marcelo Desde Port St. Lucie En Florida Wow USA Que tengas un gran 2024 ¿Le podrías pedir A la hermosa de Cristina Que me mande un beso sonoro? No hay otro Decime de nuevo el nombre Caro Carlos ¿Cómo se llamaba Lorenzo? Marcelo 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 Tzar Tzar Marcelo Tzar Este beso va Con una intención mental De todo poder Rompela este año que viene Marcel Mirá Te lo rugía el beso Qué lindo Qué lindo Mirá Acá nos deja un chistecito Dice Dos amigos se encuentran Y uno de ellos Que le gustaba la bebida Estaba todo golpeado Y enyesado El amigo le pregunta ¿Qué te pasó? No sabés Iba caminando De repente Puf Me atropello un caballo ¿Un caballo? Un caballo Dice el otro Sí, sí Después me atropelló un barco ¿Un barco? No De repente me atropelló un avión Pero no Disculpá Eso es imposible Y él le contesta Decí que pararon la calecita Que si no No salgo vivo Muy bueno Está bien Muy bueno Santiago el cuervo también Nos manda saludos Dice Hola Carlos Te escuchamos todo el año En el pase de la tarde De Cristina y Nelson Mi vieja Susana Cumpleaños hoy Y quiere que le mande un saludo Pato Bullrich Bueno Mira Bueno Susi 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 Feliz cumpleaños Susi Te mando un beso grande Y anda por la vereda Si no querés tener problemas Anda por la vereda Claro La manda por la vereda Marcelo García También nos manda saludos Patricia Rivero A ver quién más Héctor Edgardo Jaimovich Ana María Bonafine Ricardo Vacino Puchero Urcola También nos manda felicidades Para el 2024 Claudia Acá la gente La mueblería De La Plata Dice Quiero agradecerle Todos los saludos Durante el año Y si Este 2024 Van a seguir Si Vamos a seguir Que nos manden Un gran saludo A toda la gente Muebles concretos De La Plata Bueno Como no Por supuesto Lindo a la regla También Todo Si Claro Federico También Nos manda saludos Alejandro Lizama Nicanor Fernández Dice Quiero cerrar el año Deseándoles a ustedes Lo mejor Y agradecerles Por la buena onda Y risas sanadoras Que lindo Vamos por más El año que viene Que lindo Natalia También nos manda saludos Susana de Chiervo Estela Renosto Ezequiel Borenstein Bueno Una cantidad De mensajes Susi Medina Carla Desde el sur Que también Nos escucha siempre Caro Alfonso Nos manda saludos Andrés Uñiga Y acá Dice Este chiste Si lo puede contar El ex gobernador Esquiareti No me agarre Uno de los personajes Del pase Del año Totalmente Muy bien Para hacer un cierre Bien federal Gracias Qué buenísimo Qué pocos que van a pagar Por el boleto En Buenos Aires Qué pocos que van a pagar Otra vez lo mismo Pero cortelá Con la canción Resentida La buraquita que tiene El colectivo En el AMBA Se había ilusionado Con que iban a pagar 500 mangos Pero acá Viaja más gente Gobernador Usted discúlpeme Pero ya sabe Cómo es la cosa Está bien Ya van a venir A Córdoba En busca de paz Porque cuando vienen Porque cuando vienen Acá a Córdoba Se quejan Del barullo Porteño Bueno Cada vez que ir a Córdoba Hacen una multa Esquiareti Sí Y sí Porque siempre Le hacemos multa A los porteños Saben Saben Que enfatean Vienen con la intención De saquearnos Los colobeses Sobre todo En verano Que se vienen Todas a chorear Por la temporada Pero dejamos la plata ¿Qué le decimos A esos porteños? Nosotros estamos pensando Durante todo el año Cómo sacarle guita A ustedes En dos meses Vamos Qué resentido No es muy No, no me gusta No, no, no Chao Bueno Vamos al chiste Afuera Esquiareti afuera Vamos al chiste No nos vamos a pelear El último día Vamos El querido Andrés De De Vied ¿A qué te dedicas? Le preguntan un hombre En una agencia de empleo El hombre responde A matar dragones Y de forma exclamativa Le dicen Pero los dragones No existen Claro, le iba a decir El hombre Responde De manera interrogativa ¿Ustedes vieron alguno? El que lo está Entrevistando Inmediato responde No señor Claro que no Y el hombre Contesta orgulloso Por eso Ya los mate a todos Ay no Es muy lindo Es de salón casi Simpático Simpático Sí Eso cuentan en Córdoba A Lilita Carrió Le dicen Dragón borracho ¿Por qué? Porque cuando abre la boca No se sabe a quién va a quemar No No Otra vueltita Y otra vueltita Mueve la colita Mueve la colita Y otra vueltita Y otra vueltita Más Más